Bueno muchachos, uy mirad ya el pelado Bueno muchachos, bienvenidos a cada un nuevo video de Guns Out Así que bueno, la verdad iba a hacer otra serie Pero en el último momento el chabón que me ayuda a hacer la base, bueno el que hace la base Me dijo que se le corte la luz y que no puedo hacer la base Así que decidí hacer esta serie que no se si les gusta, no se si les vaya a gustar Si les gusta déjenmelo saber en los comentarios o dando un like, si siempre den like Así que bueno, bueno gente, es muy importante que todos los que están viendo este video se suscriban Ok, y bueno, la serie se basa en viviendo con fans Si, o viviendo con suscriptores, no con fans, viviendo con suscriptores O algo por el estilo, no sé, ya veré que nombre le pongo al título de la miniatura Así que bueno, puse el FF como van a ver y a la factión que tenía más cosas básicamente entré Así que, y nos pusimos a jugar ahí y a sacar un par de clips Así que bueno, disculpen si los clips no son los mejores Pero bueno, me metí a grabar, ahora mismo son las Bueno, es la una y media de la mañana Así que bueno, no esperé mucho Bueno chicos, los dejo con el video, nos vemos Bueno, vamos a tirar el FF y a la primera Bueno, vamos viendo, o sea, me voy a tipeando a la gente que me va a imitando a ver que tienen Tipo, pues no me voy a meter en los fatos que no tienen cosas Así que a ver que carajo tienen, el FF Bueno, vamos Bueno, ni tan mal, me voy a imitando a bastante gente Ahora, vamos a tipearnos a LUMATU16 LUMATU16 No tiene un CHOTO Tepe Zafiro Z No, no hace mucho Ya acabamos de hacer esta serie Pelupita Tu papá HD FJO Tu papá HD Tipe Tipe Pagá 273 100 916 Mmm, dudosa Sentate bocha Eww, me agrada el de sentate bocha Eww, me agrada el de sentate bocha Oh, pero es una WTF, niña la febrera, pobre FF De loquita ese ¿Tiene cosas? Si A mi ya me ha invitado, yo lo conozco Uhhh, que rica Bueno, va, loquita Tato, la guira del chero que pasa a mi Tato, la guira del chero que pasa a mi A mi me meto Bueno, va, va, sonida de loquita ya que tiene tantas cosas Uh, para que me saco el creativo Ahí está Bueno, ni tan Tiene cosas Bueno, lo primero que fue a buscar a la rata, puta, la bluda El respaw de volta, de ventaje, boludo Y ahí está Míralo, bro Se quiere decir que en vuando la luna o no fue Míralo Que higitón, boludo Uh, mira lo que hicieron acá, pobrecito, boludo Que hicieron? No, ¿quién se desconectó acá, boludo? Bolitas Decían que hay en cofre de bolitas, por favor Nunca saque todo esta gran rabia Vamos Pepe Mira el otro full esquema Hola Decime que tienen debuff y yo no te juro que se las chupo Mira ¿Qué pasa? Ah, es que... No, este es el... Mira, acá podes leer El prostituto de cero Cerrá temporal ¿Tú no en vivo haces si nada más las máquinas de pot llevan eso? ¿A quién la...? Es la idea para que me atrapen ¿Que hay uno? Uy, te la pechaste la bolita, eh Te imaginabas que no me la hayan pegado Pero estos no son los que te van a tener el carro ¿Los chasíamos estos no? Uy, con esta cuenta veo todo lo que estas volando Jajajaja No, 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 no No, no, para abajo Si, pero te imaginabas No, mirá No, el dos pegados Vamos a la una de TR que me agrada más ¿Dónde esta? Uh, mirá que esta complicado dentro de la base Ojo, ojo, ojo Uy, tiró la mejor parla de su vida 3000 DQ Ya Puerta 2 Uh, el pack estribuló todo el fuego en la cara ¿Le llega el efecto? Si, si, si Dale este, dale este, mascota Puerta 2 Uy Bola No se meta ni en pedo Pero te imaginabas que Te vas a meter, ¿no? Imaginabas que no meto ahí te Tito, este voy a dropear aquí No, si va a P3, boludo, mirá Fuerza Bueno, claro El pez treme, listo Abajo Uh, murió Sirió Creo que no puede seguir, se ha faltado Ah, si, si, si Estan todos juntos No, es de él Es de él, boludo No, pero pensé que no tenia cosa Pero intenté encontrar a esta, boludo Uhhh Uhhh Está abriendo, eh ¿Nos metemos? No Parleo Gracias, Rezu Entra, por favor, Rezu Hola, hola, buenas Fuerza Uh, pero salí de ahí No, no, no Resiado, resiado, parleo Me voy Salga, 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 salga Salga, salga Muévete, muévete, muévete No, no, Rezu Salí, salí ¿De dónde me están pegando? Nooo Acá Uh, fuera Me metí, me metí Bueno, suerte, eh Suerte Que se mueva Que se mueva y parleo Que se mueva y parleo Parleo, estoy con él Entra, entro Fuerza Fuerza Gracias, no me falla Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está No, este, este La está pasando Pero bombísima Dale, entras ahí Te contaba todos los chistes Y entra ahí Al Javier Rari Al Javier Rari Lo está ayudando Sabe como ahí está gritando en el TS Pero gritando nunca Listo tanto en su vida No, no, no ¡Buenos días! ¡Buenas! Buenas ¿Qué te pasa? No, no Como lo sabes, pelea, Julio Nooo Pará, pará Eu, me dio el combo de subida este, eh No, ya está listo Se desconectaron Bueno, hasta acá jugamos ¿Esto lo puedo guardar? No ¡Ey! ¡Acá salió uno! ¡Lo cerró! ¡Jajaja! Bueno, pero por ahí, bueno ¿Quién es ese? Ah, este es Luquita No 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 Me dio la puta No tengo Eu, me quiero cambiar el pack Me aguantan ¿Qué es el otro ahí? ¿Cómo llegaste? No sé, me metí, me metí, estoy acá, no sé qué hago, buenos días ¿Está abierto, está abierto, pero me quedo acá? Uy, lo espero acá, ¿eh? Se va a meter el unker, no lo dejes, no lo dejes Uy, qué verda Eu, yo no tengo notch ¿Alguien tiene notch tesoro? Uy, yo tampoco tengo notch Eu, no me agrada, Rizu, no ayuda Uy, Luquita, no, muchísimas gracias ¿Tenés otra vez más, Luquita, por casualidad? A ver, la gente, una en el bolsillo o algo Eu, acá te tiró, acá te tiró, Rizu Me ve, pará, que este salió Me meto Tengo 50 en el escenso ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, dame una Uy, pero sube, sube Ahí tiene un apodo, Rizu Uy, mirá, lo digo Mirá, la chupada Se cayó la falda Listo, ya se murió, la chupada No, o sea, taggea, pero no Si te desconecta, igualmente no lo mata Agua Aperta, ahora, por eso el entero Uy, mirá como te trapea, Rizu Me vean trapeadísimo, en el siguiente Fetut Toto abierto Mirá toda la gente que había... Uy, mirá, Rizu Acá, estoy buscando apodo Eso te viene Eso te viene Y te cuenta, ¿no? Y te cuenta No Dale, yo lo chuteguero, carrillo Yo lo chuteguero Bueno, pegué, bueno, pegué Perfecto No le pego ni uno Aguleado, ¿viste? Uy, yeah Estaría peor así Lo deis al lado, boludo Si es súper malo con el arquito Ahí le pegué a este Alcance, en el Tfk Alcance, en el Tfk Uh, lo he tirado con la flecha Dale Dale, dale, dale Tirado Buena, 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 Rizu Me morí Me caía la pobre Me morí Me caía la pobre No puede ser, no puede ser